se cumplen dos años de la muerte del premio nobel de literatura colombiano todos los detalles de los homenajes a gabriel garcía márquez en minutos además una invitada nos pondrá a bailar con su música en este lunes quédense con nosotros y todos los detalles de lo ocurrido durante los premios tv y novelas colombia este fin de semana así comienza trendeando comienza trendeando bienvenidos qué tal estuvo su fin de semana estuvo riquísimo maría de los ángeles tuve la oportunidad de dar fútbol y los colombianos anotaron en europa shakira lloró porque su piqué perdió una vez más pero también este fin de semana bueno todos nos solidarizamos de trendeando nuestra tele con todo el público de ecuador y toda la gente que ha sufrido sobre este terremoto que los azotó el fin de semana terrible terremoto que azotó ecuador como lo decías tú maría de los ángeles y varios artistas se solidarizaron con lo que ha sido el segundo peor terremoto que afecta este país ahí estamos viendo alquilados una agrupación colombiana maluma que dice solidaridad con nuestro pueblo hermano del ecuador estamos viendo también a jay valvin ecuador todas las oraciones y energía para ustedes en este difícil momento y qué difícil que es este momento señor carlos vives también hizo eco de esta noticia colocando la bandera de ecuador y bueno hasta los momentos se conoce una cifra de 273 muertos los que se han reconocido hasta ahora miles de heridos esperemos que todos los países hermanos podamos a poder ayudar a todo este pueblo ecuatoriano que lo necesita muy lamentablemente de colombianos que se vieron afectados por este terremoto que ya fallecieron nuestra solidaridad con todas sus familias y ojalá el ecuador se pueda recuperar prontamente también hay que recordar que bueno para toda la gente de ecuador que tiene que tomar las medidas de precaución porque siguen habiendo movimientos telúricos en algunas rectas se dijo se mencionó que posiblemente venía un terremoto más grande eso no es cierto se ha estado diciendo porque no se puede predecir pero si tomar las debidas medidas de precaución pero bueno niñas vamos a arrancar este lunes porque como estábamos hablando el fin de semana estuvo muy movido y ve chequemos lo que está pasando en las redes sociales y les voy a decir para todas las señoritas que nos están viendo que sería tremendo taco de ojo pero con sabor a vallenato silvestre tangor muestra orgulloso su nuevo aspecto que estábamos hablando que estaba yo quiero que esta noche de una noche de mucha recordación quiero que viajemos en el tiempo esta noche silvestre tango muestra orgulloso su nuevo aspecto físico la nueva vida del artista vallenato no sólo ha tenido cambios internos sino que ahora el intérprete de materialista está más enfocado en tener una rutina de ejercicio saludable para su mente y cuerpo el artista compartió en instagram durante este fin de semana estas imágenes desde el gimnasio ya está lista en línea la nueva colección de ropa de maluma el artista paisa informó a su legión de seguidores que la empresa amelisa ya publicó el catálogo para hombres mujeres y niños la sesión de fotos de esta campaña en la que maluma es el modelo principal fue realizada en el puente brooklyn en nueva york cuando stefani es considerada una héroe por disney el próximo 30 de abril la ex vocalista de no down será premiada con el premio hero en los radio disney music awards el premio le será entregado por su apoyo a los niños y niñas de los estados unidos y su preocupación por proveer alimentos a las familias sin hogar de su país en las ediciones anteriores se le ha otorgado el hero award a shakira y jennifer lópez martina la peligrosa cubre portada de importante revista de moda la cantante colombiana público orgullosa en sus redes sociales que la revista fucsia la eligió como la protagonista de su edición de moda al interior de mayo al interior de la publicación se puede leer también una entrevista en la que martina confiesa que a pesar de vivir contenta en bogotá le da nostalgia recordar su vida en la costa caribe y 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 lanza La Gaboteca, un espacio virtual ideado para consultar los libros escritos por el nacido en Aracataca, así como videos, reseñas y fotos del autor. Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional, asegura que La Gaboteca nació con la idea de llevarle a todos los colombianos y a los amantes de la literatura la herencia que Gabriel García Márquez dejó a través de sus escritos. En La Gaboteca, imagínense, se podrá encontrar desde el primer libro del fallecido escritor, publicado en 1954, tres cuentos colombianos, así como novelas y compilaciones de los cuentos de Gabo en más de 50 idiomas. Pero además, su pueblo natal, Aracataca, porque él nació en ese pueblo costeño, también le rindió un homenaje póstumo a su hijo con actividades culturales y artísticas. Y Cartagena se prepara para el próximo 22 de mayo a recibir las cenizas del fallecido Nobel. Así que, Colombia está de fiesta. Está de fiesta, por decirlo de alguna manera. Celebrando y recogando a ese grande de la ley. Es bueno que todo el público colombiano va a poder disfrutar de esta nueva Gaboteca, no solamente física, sino también a través de su página web, para poder tener todas esas memorias de Gabriel García Márquez. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!